www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros hemos presentado la denuncia por comportamientos, y presentamos la denuncia por comportamientos antiéticos del hoy ya ex procurador síndico, pues consideramos que no es ético que en temas muy complejos el procurador síndico haya puesto a su esposa para firmar los documentos. Él alegaba que la esposa es libre del ejercicio, sí, pero no está bien de que un empleado o un servidor público estemos llevando desde la función que cumplimos, llevando trabajo para nuestros familiares. Por eso denunciamos esos comportamientos antiéticos, y ese tipo de hechos que habíamos podido comprobar denotaron en lo que fue la renuncia definitiva del ya ex procurador síndico. Pues mi oposición fue, siempre fue desde mucho antes, por cuanto desde antes de cumplir el rol de concejal venía sugiriendo que ese espacio debe estar a la disponibilidad de la ciudadanía. Entonces mi oposición tenía que buscar argumentos ya cuando la comisión venía tratando esta posibilidad de levantar la afección, esta posibilidad de urbanizar este espacio, y dentro de ello, pues con la ayuda del arquitecto Astudillo, determinábamos de que hay una franja sobrante, que no tenía dueño, que no estaba acreditado al poseedor, a quien tiene la escritura, y ahí el procurador síndico de ese momento, pues manifestó de que, sí, efectivamente, faltaba ese remanente, y que solamente restaba o hacía falta una aclaratoria a este asunto. Ya cuando llegó la aclaratoria, personalmente me dediqué a tener varios conceptos y varias observaciones de profesionales de la rama, y todos determinaban de que ninguna persona, menos de manera unilateral, podía hacer una aclaratoria de un juicio, un juicio ejecutoriado, tiene tres días para tener alguna observación de cualquiera de las dos partes, no se hizo en ese momento, entonces, se decía, pues que no, ningún juicio puede tener una aclaratoria, porque a lo contrario, estamos hablando de que cualquier juicio pasa dos, tres años, y el ciudadano perjudicado o la otra persona, pues hace una aclaración al juicio y lo acomoda a sus intereses. Y efectivamente, por eso justamente lo denunciamos como un caso polémico dentro de la denuncia que lo presentamos con nuestro compañero Javier Panamá. Y luego, a posteriori a eso, se conformó esta comisión con el consentimiento del señor alcalde, y dentro de aquello, pues incluso la comisión encontró otro error u otro comportamiento ilegal. El registrador de la propiedad no debió registrar esta aclaratoria sobre terrenos que están en afección. Los terrenos en afección, pues justamente quedan afectados de tener cualquier modificación, de tener cualquier transacción, y pese a eso, se lo hizo. Sin embargo, pues ya, como todos conocen, hubo esas solicitudes de parte de la Comisión Ciudadana que se conformó para que se declare la nulidad por todos esos aspectos. Sin embargo, no se ha procedido nada. Han pasado ya prácticamente 15 días. Lo que tocaría esperar es esperar, no sé, un poco, unos días más, a ver si es que la máxima autoridad de nuestro cantón toma alguna resolución.